What's up guys, platicamos todo sobre el evento de Greats of the Game Que iconos y héroes están filtrados que todavía tienen que salir Además, la guía para los nuevos objetivos donde dan muy buenas recompensas Mejores opciones para una nueva evolución de icono Análisis de mercado y que contenido podemos esperar este sábado Tenemos ahora si que muchísimo de que platicar Ya sabes que tu suscripción y tu like apoya bastante Y ahora si, vamonos por partes como dice el descuartizador Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido Compra tus monedas en MMO Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento Link en la descripción Locura de promoción este viernes de Greats of the Game Empezamos con los iconos Muchísimas cartas como Rando Nazario que está extinto Titian Rimm que vale 5 millones El Profe Cruyff que vale 8.6 Ronaldinho extinto Viera 4 millones Gulli 10 millones Zidane 6 millones Hasta ahí, normal Sabíamos que esas cartas van a ser imposibles Que van a estar carísimas Junto con Maldini que vale 3.2 Pero a partir de ahí ya tenemos iconos Que probablemente tú hayas sacado Como es el caso de Roberto Carlos Tenemos a Sanity que está bastante bien Tenemos a Rijard Desai Lee Pirlo que está caro 1.2 Luego tenemos a la Xavineta 130k El Niño Torres con 4.5 Gerd Müller Del Piero que vale prácticamente un millón Mataos con 4.5 Trezeguet que le va a salir a todo mundo A mi me salió Trezeguet Tengo una maldición con este desgraciado Que vale 50k 5, brutal Y la Xavineta La verdadera Xavineta Xavi Alonso De los héroes no hay tantos Está la Apache Tevez Que está bastante bien O sea, para ser un tipo de 5 y 4 Valer solo 600 mil monedas Teniendo en cuenta que Argentina Va a llegar a la final de la Copa América Ojito con eso Francescólic es prácticamente media Magmanaman también media Costa media Marquizzo que está muy bien Pero yo no confío en Italia Carvalho No confío en Portugal Colombia Puede dar la sorpresa Y Jorge Campos Que es absolutamente media O sea, no hay ninguna carta Que pase de medio millón de monedas Solamente el Apache Tevez Les recuerdo Cómo mejoran estas cartas Oye, si gana Argentina Si mete gol Messi No tiene nada que ver Solamente mejoran Dependiendo de cuántos goles Anota su selección A partir del 28 de junio Que bueno Para ser más exacto Cuando empiezan a contar las mejoras Supongamos que Tevez No hubiera salido este viernes Y sale el lunes A partir de que salga la carta Greats of the Game Empiezan a contar Esas mejoras Por ejemplo Ahorita no tenemos Ningún brasileño Pero Que está filtrado Por ejemplo Cafú Que ya platicamos de eso Cafú Como no salió el viernes No le van a contar los goles Normalmente cuando estás viendo el video Ya jugó Brasil Pero no le van a contar los goles Contra Paraguay Cafú Sale el sábado A partir del día Que salga Greats of the Game Empiezan a contar Esos goles Pero básicamente es Que su país marque dos goles Recibe más uno Y si su país Anota cuatro goles O va a recibir otro playstyle plus O un stat de 99 Por ejemplo Creo que hay algunas cartas Con cuatro playstyle Por ejemplo Pirlo Si Italia Marca cuatro goles Recibiría una estadística de 99 Porque ya tiene cuatro playstyle Francia Pues seguramente De Salí Recibiría otro playstyle Porque solamente tiene tres De los héroes Pues Carlos Tevez Tendría un stat de 99 Y tal vez le pongan pase Porque ya tiene cuatro playstyle Entonces Espero que haya quedado claro Tanto los iconos Como los héroes Suben Dependiendo los goles Son la clave Dos goles Y cuatro goles A partir de que salgan en sobres Luego tenemos Showdown Joao Víctor Gómez da Silva 220 mil monedas Stats Completas Todo de 90 en adelante Yo no confío mucho en Brasil La verdad Y más que Colombia Viene muy bien Otro mediocampista Boxbox Tiene muy buenas estadísticas Hablando Como mediocampista Defensivo Que tiene medio alto De la Premier Y si tú confías en Brasil Adelante Pero Siento que es una posición Punto con central Que hay demasiados en este juego Lo que menos necesitamos Son mediocampistas Y centrales Entonces No le veo tanta necesidad Ahora Lo de Colombia Quintero Cierto La química puede ser un problema Pero si gana Colombia Aunque lo veo difícil Yo creo que van a empatar Ya me dirán en los comentarios Ustedes Cómo creen que quede el partido Pues si eres colombiano Yo se me haría A Juan Fernando Quintero Que no vale tanto Pero son showdowns La verdad Que podrías dejar pasar A menos de que seas colombiano O tengas ahí Raíces brasileñas Y No salió cafú chicos Metieron al niño mal creado Wayne Rooney Dos millones de monedas Prácticamente Cinco de skills Cuatro de pierna mala Cuatro play styles Tiro de calidad Long pass Dead ball La verdad ese de tiro libre No me interesa mucho Y power shot Muy buen ritmo Excelente disparo Muy buen pase Para hacer lantero El regate Les digo Rooney no se va a sentir Súper súper ágil Por el tipo de cuerpo Que tiene Es promedio de stocky Noventa y nueve de cabezazo Noventa y cuatro de físico No tiene nada de aéreo Pero es muy buena carta Ahora vale la pena Si tú confías en Inglaterra Pues al final Rooney va a quedar Con noventa y siete de media Y una estadística De noventa y nueve Le pueden poner Noventa y nueve De ritmo Porque ya va a tener Casi noventa y nueve O le pueden poner Noventa y nueve De tiro Si creo que va a ser Un gran delantero Y si tienes la chance Usa el préstamo O sea Estoy casi seguro Que exacto Si hay préstamo de Rooney Que es creo que Le dan aquí a Rooney Plantilla de ochenta y tres Va a ser muy bueno Pero Sé que muchos de ustedes Yo no Pero sé que muchos de ustedes Dijeron Oye Closinio ya llega Puskas cabrón Bueno si ya tienes a Puskas No le veo la necesidad De ir por El inglés O sea gastarte Dos millones de monedas Que por cierto ¿Cuánto tiene skills? ¿Tiene cuatro y cinco? Sí Tiene cuatro y cinco Y Puskas tiene lo mismo Sí creo que te puedes ahorrar Esos dos millones de monedas Ya Puskas Es una excelente carta Si hablamos de estadísticas Mismo ritmo prácticamente Mejor tiro Puskas Mucho mejor pase Puskas El regate mucho mejor Y además el tipo de cuerpo Es mejor el de Puskas A menos que te gusten Delanteros tipo Drogba O tipo Hurricane Y el físico Ahí si te gana Por bastante Buen Rooney Entonces si ya tienes a Puskas Llegaste al pase de batalla Ahora no le veo necesidad De buen Rooney Si tú eres fan De sus versiones anteriores Y te puedes dar el lujo Y no vas a llegar a Puskas Porque me faltan muchos niveles Como a mí Pues bueno Si quieres Háztelo Siempre y cuando Confíese en Inglaterra Inglaterra no está jugando Nada bien Con el antifútbol De Southgate Luego que más salió En SBC Tenemos desafío diario Sobre 45k Vale mucho la pena 3 por 79 De naciones Importantes Como es Francia Alemania España Inglaterra Y Brasil No lo recomiendo tanto O sea nos piden 11 jugadores de oro 3 de ellos raro Prefiero Que hagas La mejora Que además también Te va a dar sobres En objetivos Como es el 5 por 77 Me encanta esta mejora Cierto Pide 11 cartas También tienes que entregar Creo que Oros raros Pero Para reciclar Está muy bien Creo que nada más Tienes que entregar Este Uno raro Está excelente Si son 11 cartas No hay tema Pero te van a devolver 5 Entonces si no Te salen a media Si quieren un video de eso De como sería el crafteo De esta mejora Que pues no es infinita Se puede hacer 160 veces Y tú cada vez que completes 5 de estos O sea 10 Y luego ya 15 20 25 Te van a dar Recompensas Como player pick 83 2 por 84 5 por 83 Otro player pick 83 3 por 83 5 por 83 2 por 84 10 por 84 5 por 83 3 por 84 Sobre de 100 mil monedas 3 por 87 10 por 84 5 por 84 Otro 10 por 84 2 por 87 20 por 83 4 por 87 7 por 85 Y recompensa final De un 20 Por 84 Me encanta esta mejora No sé Algunos dirán ¿Sabes qué? Que los picks Yo siento que luego Están elfeados Yo creo que esta semana Va a volver el player pick De 81 O sea porque hacen eso Una semana es el player pick De 82 Cuando expire Si quieren este player pick O sea ahorita le dan Full al player pick Porque quieren medias Y cuando quiten el player pick De 82 Que seguramente volverá El player pick de 81 Pues entonces ya se enfocan En las mejoras Que se puedan hacer 160 veces Como no sé Tú vas probando Si ves que de repente Ahorita pruebas el método De el 5 por 77 Y sale muy bien Pues síguelo haciendo Porque creo que puede valer Muchísimo la pena Pero bueno Eso no es lo único Que salió en objetivos Alan Shearer Que ya sabíamos Era Elo Casillas Que iba a salir Sí o sí En objetivos Pero Vale la pena Creo que Bueno es que son 12 Son 12 victorias Con 3 ingleses Si juegas mucho Y es de los que todavía juega Todos los partidos de Rivals Todos los partidos De clasificatorio El FUT Champions Adelante Al final Yo creo que puedes subir A 94 de media Pero esta carta Si ves que es mucho estrés O no quieres jugar Con 3 ingleses De titulares No vale la pena O sea no creo que sea Un delantero tan top Luego siempre les digo Jueguen todos los días 3 partidos Eso sigue siendo de cajón Pero ahora no es una semana Sino que Son varias veces Que tienes que jugar Durante creo que 10 días 10 días seguidos Bueno Si tratas 10 días Tienes colchón creo que De 3 días sin jugar Bueno En 10 días 3 partidos seguidos O 3 partidos al día Más bien Y te van a dar recompensa Como 5 por 80 2 por 83 Te dan a Rui Costa Préstamo Pero ojo No es préstamo De 5 partidos 10 partidos Es por tiempo O sea Esta carta de Rui Costa Va a ser tuya Hasta el 17 de julio Estamos hablando De 2 semanas Es un 2 club Y ya después El 18 de julio Pues ya no la va Va a desaparecer De tu club Nos tenemos 2 por 83 84 más Que bueno Rui Costa Vimos es media Y seguramente A varios nos tocarán La semana 3 por 83 Luego Xavi Alonso Que este Es de los más baratos También De los iconos Es préstamo Les digo 9 de partidos Es de tiempo Es una carta Que ahorita en el mercado Vale 150k Y conforme avance Los días Va a bajar de precio 5 por 80 Perdón 3 por 85 Y recompensa final De un 5 por 84 Así que Vale bastante la pena También en la sección De en vivo Se habrán dado cuenta Que hay un objetivo Que se llama Player Highlights No creo que está aquí En Sí Está en Seasonals En temporada Rates of the Game Player Highlights Ya saben que hemos tenido Objetivos De la Copa América De la Eurocopa Que dan puntos de experiencia Vale totalmente la pena Oye Clausinho ¿Cuál es la guía? Está muy sencillo Porque lo puedes hacer Con amigos O sea en 15 minutos 20 minutos Tiene todos estos puntos De experiencia Y muy buenos sobres O sea son 5 sobres De 84 más De 2 por 84 Perdón Un 2 por 87 Y mil puntos de experiencia Aquí les dejé Vayan a checar la pestaña Aquí están los videos Ve a checar la pestaña De shorts Y aquí está Guía objetivo Momentos destacados Y les digo Que tienen que hacer En cada partido Se tardan 6 partidos El primero Haces todos los objetivos Prácticamente Y del segundo Al 6 Es estar En constante repetición Y créeme Que si lo haces Con un amigo Es súper sencillo Que igual Te puedes poner de acuerdo En los comentarios De Oigan soy de Play Soy de Xbox Este es mi usuario O de Discord O manden el mensaje De Twitter Y entonces se ponen de acuerdo Para que en cuestión De media hora 35 minutos Ya todo el mundo Tenga esos puntos De experiencia Vámonos a la tienda Porque obviamente Iban a sacar sobres Si ya estaban filtrados Lo hemos visto En el video pasado Obviamente el mejor sobre Todavía no está Pero vamos a echarle el ojo Como por ejemplo Vamos a ver los más caros ¿No? Que tenemos este De 600 mil monas Este es de Fate Fantasy No sé por qué lo siguen sacando Me parece una reverenda Basura Pero bueno Ahí está una de las opciones Por si les llama La atención Pero el importante es este De 600 mil monedas 40 cartas de 84 más Con 5 de 87 Garantiza un Greats of the game Ya sea héroe o icono Estamos viendo que Básicamente te va a salir Iconos sí o sí Porque el porcentaje Es del 84 Estamos viendo que No nos conviene Que nos salgan héroes Porque los héroes Son los muy baratos Y este fue el que salió Este viernes Que ya estaba filtrado ¿Se acuerdan? GOG es Greats of the game Pero falta todavía este Que ahorita vamos a platicar De ese Dos Greats of the game Con un icono Garantizado Y un 20 por 85 Por lo que estoy viendo Mínimo el sobre Que estamos Este Está filtrado Va a costar De 700 O puede ser hasta 800 mil Monedas Pero este sobre No lo abriría Y eso no fue todo Porque este viernes Tenemos una nueva Evolución Ahora de icono Cuesta 100 mil Monedas Pero Es para cartas En la mayoría Ofensivas Porque no sube defensa No sube físico Y pues si sube Regate Tiro Y ritmo ¿Cuáles son Las mejores opciones? Por ejemplo Tenemos a Butragueño Que no queda nada mal Con 4 y 5 Luego tenemos a Yarsinho Con 5 y 4 Básicamente Esta evolución También sube Una estrella de skills Yarsinho Ya tiene 5 skills Por eso no sube No se pueden 6 Luego tenemos a Dalish Que no queda nada mal Eso sí El pase Horrible Wey 75 de pase Luego está Samuel Eto Que ya dedicaré Un video adelante Más adelante De por qué Toto no tiene Ninguna carta especial Pero sí Algunas evoluciones Con 5 y 4 Stoykov Muy buen ritmo Muy buen tiro El pase Creo que queda de ver Y 3 de pierna mala Ya en prácticamente julio No me gusta mucho Si tienes la carta Centurion C Yarsinho está muy bien Con 5 y 4 George Best De 93 Con 5 y 4 Y luego lo que estaba viendo aquí Es por ejemplo También hay jugadores interesantes Como Smith Que tiene 5 y 4 Gullit Que se puede evolucionar Pero la verdad No gastaría una evolución en Gullit Por más de que quede 5 y 5 No tiene ningún stat De 90 en adelante Luego ya Si nos vamos a otra página Aparece por ejemplo Gullit base Que si lo tienes No queda nada mal Con 5 y 5 Eso sí 80 de defensa Luego tenemos Otra carta de Botragueño Otro Gullit que se puede mejorar Que es la versión Creo que Centurions Aparece Raúl con 5 y 4 Tenemos por ejemplo A este Drogba Pero pues Teniendo al Drogba Golazo O el SBC No le veo tanto caso Luego ya en la última página Zico Por ejemplo Yo tengo a Zico Y llama muchísimo la atención Esta carta A mi me encanta Su versión de 91 Ofensivamente aporta demasiado Tenemos a Eusebio Si tienes la carta Normal de Eusebio Queda muy muy bien Con 5 y 5 Aquí ya en esta página Vamos a ver cartas Super super top Como Dalglish Que queda con 5 y 5 Pero el gran problema Les digo Es el pase Luego tenemos a Bobby Charlton 93 de ritmo 95 de disparo Muchas cartas Queda de ver Ese pase Creo que no Me cuela el pase Efectivamente Son como Más cartas Que ya tengan Un poco de pase Y necesitas ese tiro O ese ritmo Zidane Creo que no vale la pena Raúl Este queda bastante bien Si tienes a Ronaldinho Se acuerdan que mucha gente Hizo a Ronaldinho SBC Creo que es de las mejores opciones Lástima que no aprovechas El más 1 de skills Porque ya tiene 5 Pero queda muy muy bien De hecho vamos a compararlo En tema de estadísticas Claro Los play styles pueden variar Por ejemplo Vamos a explicar a Ronaldinho Este es el Future Star Creo Este tiene Mismo ritmo Tiene más disparo En la evolución Tiene menos pases O si Les digo El pase es un poco de carencias Tiene mejor regate Pero es casi idéntico Y el físico Es mejor La evolución O sea Estamos hablando de una carta Que vale casi 3 millones Les digo Los play styles Creo que si van a cambiar Pero Si te hiciste el SBC Ronaldinho Pues si creo que vale la pena Pagar esas 100 mil monedas O si tienes al profe Al profe Cruyff También está súper súper bien Igual vamos a compararlo Si quieren No creo que sea mejor Que la carta golazo Y bueno Menos Que la carta que Tenemos aquí Vamos a checarla 2.5 En tema de ritmo Es el mismo En tema de disparo Es el mismo En tema de pase Gana por poco el golazo En tema de regate Están idénticos Y en tema de físico Gana la evolución Pues si Es una carta muy muy buena Entonces Esta evolución Realmente vale la pena Si por ejemplo Tienes a Cruyff Intransferible Ronaldinho Intransferible Eusebio Intransferible Zico Intransferible Que valga la pena Comprar uno de estos jugadores O sea que Por ejemplo Igual creo que estas cartas Están exintas O sea tienes que comprar al profe Pero está exinta A 650k Pues podría valer la pena Si es que las puedes fichar Pero Ya vieron Las cartas más interesantes Y les digo Mi top Es Eusebio El caso Yo diría Que De Ronaldinho Del profe Y yo creo que poco más Y también de Zico Creo que es una muy buena carta Igual díganme en los comentarios Si ustedes van a Aprovechar esta evolución Que icono Van a mejorar Luego ya hablando De que contenido Podemos esperar este sábado Estuve viendo Hace una semana Metieron dos SBCs Que ahorita platicamos Quien llegaría Pero es un 7x85 No repetible De las mejores naciones Pide Team of the Week O Tots Y un 10x84 Repetible Tres veces al día Que pide Team of the Week O Tots En primer lugar Tiene que salir Algún SBC Que está filtrado Que lo tenemos aquí O sea Ya sea Cafú Que les digo lo malo Donde metan a Cafú El sábado hermanos Es que Habrá sido Una estrategia Maquiavélica Porque les digo No contarían los goles De Brasil Contra Paraguay O meten a Casillas Seedorf Figo Gómez Mascherano El Izarazu Me imagino que van a meter Tal vez un héroe O un icono O sea los dos O solamente un héroe Porque este viernes Metieron un icono Hay que ver También Como expiran Justamente este 10x84 Y 7x85 Seguramente van a ser Reemplazados Por el 10x84 Pero este no es En general Son de naciones Como España Francia Alemania Inglaterra Brasil Veremos Si también es Repetible Tres veces Y dirás Pero porque hay Un nuevo código Del juego Del 7x85 Porque este 7x85 Si se dan cuenta Aquí dice Bélgica Y este nuevo Ya no incluye Belgas Porque no hay Ningún icono Ni héroe belga Entonces Simplemente lo actualizan Para que no salgan De esa nacionalidad Yo creo que es lo que va a salir Este sábado A la hora de contenido Y probablemente Una evolución Ya veremos Si tiene que ver Con héroe O una random Ya hablemos de un poco De mercado El tema de los SIF Llegaron a subir Justo porque la gente Pues está buscando Grades of the game Ya sea Iconos o héroes Punto alto De 40 mil monedas Lo mismo No sea el Chucky Punto alto De 40 mil 41 mil monedas Este desgraciado También 40 41 mil Va a depender mucho De lo que vemos ahorita Si los mini casinos Son repetibles 2, 3, 4 veces Al día Y te piden TOTS O IFS Pues estos yo creo que Volverán de cara a la semana A 42 mil 43, 44 Si no piden TOTS O más bien No piden Team of the Week Y no es repetible O piden Team of the Week Pero se puede hacer Solamente una vez Entonces no creo que Lleguen a subir Demasiado Lo que me enfocaría Ahorita son los Patulor Y bajado demasiado El mercado O sea Porque muchas cartas chicos Están baratas O sea Quitando a mente Los muy muy caros Nazarios Y esos Por ejemplo No sé Fernando Torres Es muy buen delantero Por 400 mil monedas Y que todavía Puede llegar a subir Lo mismo Gerd Müller O sea que Es un tipo Un DAF 4 de skill 5 de pierna mala Y que si marca 2 goles Alemania Pues sube de media Entonces Creo que algunas cartas Por eso vieron Que bajaron de precio Pero pueden enfocarse En Patu Glories Major Mag No me gusta mucho Porque les digo Tienen que jugar Tienen que anotar Por decimbatidas Mejor Patu Glories Que ustedes creen Que van a llegar lejos O sea las Las semis O a la final Me enfocaría en ellos El sábado Creo que va a ser Un buen momento Entre el sobre Que va a salir Que vimos hace rato Que incluye Dos grades of the game Uno de ellos Yo creo que va a costar 700 800 mil monedas Puede haber un bajón De mercado Para comprar Esos Patu Glories Que juegan tal vez El domingo O el lunes Y armar equipo De brasileños Que no voy a detenerme Mucho en esto Porque ya platicamos En el video pasado Pero si puede haber Una bajada De precio Bajada de mercado Este sábado Para aprovechar Les digo Patu Glory Que lleguen lejos Y equipo De brasileños Tanto Patu Glory De la Eurocopa Como de la Copa América Luego Hay algunos Grades of the game Que no salieron Como es el caso De Bobby Charlton Tenemos a Puyol Ashley Cole Hugo Sánchez Zambrota y Kessler Algunos dicen Habrá equipo Número 2 De Grades of the game Lo dudo Porque ya El siguiente viernes Creo que ya estaremos Como en cuartos O semis Entonces No tiene mucho caso Por ejemplo México ya estaría eliminado Italia ya estaría eliminado Por ejemplo Quien sabe Si Inglaterra y España O Alemania Estarán eliminados Pero Este Pues yo creo que Si van a formar parte De mi lanzamiento Tal es este sábado O a lo mucho El domingo Y díganme en los comentarios Ustedes que opinan De esta promoción Yo les dije Para mi va a ser como Una promoción de golazo Si van a salir Héroes o iconos Yo abrí a lo mucho Cinco sobres O sea Los 10 por 84 Los hice tres veces Algunos sobres de objetivos De 2 por 84 Y uno 2 por 87 Que no salió nada Me salió Francescolli La Shavinetta Tenemos a 3 Desgraciado como sale Yo tengo una maldición Con este cabrón Siempre me toca Y Gert Müller Entonces Yo abrí como 5 o 6 sobres Me tocaron estos jugadores Díganme en los comentarios Si a usted le salió algo En intercambios En Player Pick Si siento que la probabilidad Aumenta Pues bastante O sea los Make Your Mark No salían Y si Nazario Y Ronaldinho Y Cruyff Eso nos van a salir Pero si creo que jugadores De un millón para abajo Creo que son Pues no bastante fáciles Pero son accesibles Vamos a dejar el video Hasta acá chicos Ahora si que fue Muchísimo de que platicar Soy Clauciño Suscríbete al canal Deja tu like Activa la campanita Para que no te pierdas Ningún tipo de video Atenta al canal Porque habrá una noticia De cara a la siguiente semana De actualización del canal Que es importante que sepan Los de Twitch Ya saben a quien me refiero Pero igual En Youtube Les platicaré Más adelante Sobre eso Te mando un saludo Soy Clauciño Y nos vemos Para la próxima Bye